Las postulaciones las estamos recibiendo hasta el día de hoy, pero hay mucha demanda y hay pedido especial de distintos colegios e instituciones, entonces se ha tomado una decisión de prorrogar hasta este viernes al mediodía. Las postulaciones, masivamente están llegando, pero evidentemente no llegan con juntar ciertos datos o requisitos que hemos solicitado, entonces hasta este viernes al mediodía vamos a estar recibiendo. El día de la ceremonia es el 6 de agosto, en horas de la mañana, en el Centro Cultural Exodo Jugeño. Las postulaciones incluyen 10 rubros, este año se agregaron 3 nuevas, labor educativa, científica y periodística, además de las que ya tenemos. En la dirección de ceremonial de la municipalidad, aquí en el edificio central o a través del correo electrónico ceremonialmunicipalidad.com.